Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor César Augusto Bernal Torres. Él es un amigo de Uniminuto, uno de sus libros, Metodología y Investigación, lo usamos en los programas de pregrado y de posgrado, así es que es un honor tenerlo acá. Él es doctor en Administración de Negocios de Newport University, magíster en Educación de la Universidad de La Sabana, psicólogo y economista de la Universidad Santo Tomás. Es profesor asociado adscrito a la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, donde se desempeña como director de investigación y director del grupo de investigación Cambio e Innovación, categoría B de Conciencias. Profesor investigador en el campo de la innovación y en la gerencia del conocimiento. Ha sido también profesor de Administración, Teoría de las Organizaciones, Gerencia y Seminario de Investigación en cursos de pregrado y posgrado de las Universidades de La Sabana, Santo Tomás, La Salle, Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela Naval Aldeante Padilla. Autor de los libros Metodología de la Investigación, Introducción a la Administración de las Organizaciones, Proceso Administrativo para las Organizaciones del Siglo XXI, editados por Pearson, autor de los libros Administración por Calidad de Alfa Omega e Innovación de la Industria Manafocanera Colombia de Conciencias. Doctor César Augusto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y vamos con su conferencia que la titula Retos de la Investigación Científica en América Latina y hará un especial énfasis en cómo hacer investigación en las regiones y generar impacto. Bueno, muy buenos días. Bueno, pues sí quiero comenzar por dar un especial agradecimiento a las directivas de la Universidad por este gesto de haberme invitado, de agradecerles a ustedes la presencia. Sé que hay de varias regiones y cuando uno tiene que desplazarse entonces deja a la familia también y entonces le llevan saludos a la familia. Aquí los apreciamos mucho. Y pues la labor que hacen quienes dirigen las instituciones y las áreas. Tengo el gusto de conocer ya, creo que por más de 20 años, a la doctora Amparo. Fue mi jefe inicial cuando yo ingresé a la Universidad de La Sabana y era la directora de investigaciones. Entonces, pues para mí digamos que en cierta manera me siento no como en casa, sino como invitado en una casa especial. Entonces, muchas gracias. Con algunos nos conocemos vía virtual, me imagino, o por el uso de los libros, pero los investigadores siempre nos conocemos aunque no nos veamos porque sabemos que la investigación, a diferencia de otras actividades, no quiere decir que seamos distintos, pero la investigación no es como otros trabajos que uno termina a las 5 y dice pues regresaré mañana y continúo con el trabajo. En la investigación uno se lo lleva para la casa y dura las 24 horas, los 365 días. O sea que incluso en la Navidad y el 31 uno está pensando ya en el problema de investigación y los jefes no se dan cuenta. O sea que ustedes son personas muy especiales y me alegra mucho compartir con ustedes. Es más, a veces me siento ya como preocupado porque en Colombia y en general en América Latina se dice que son pocos los investigadores, pero yo asisto aquí a este evento y vea son muchísimos. O sea que yo pensaba que antes éramos poquitos y eran privilegios de poquitos, ahora todos ustedes se vuelven incompetencia mía. Y eso me alegra mucho. Bueno, entonces me han dicho que hablara o que hable sobre retos de la investigación. También me dijo que como el futuro de la investigación, ahora se habla mucho del futuro. Y hablando del futuro, mi concepto, a diferencia de lo que muestran los medios, que muestran el futuro así como un poco, ¿cómo se llamaría? Complejo, agresivo y todas las cosas, yo les cuento que en la vida práctica el futuro va a ser mejor. No quiere decir que el pasado no haya sido bueno, pero yo soy optimista que el futuro cada vez será mejor. Es más, las estadísticas dicen que el siglo XX ha sido el siglo menos violento. ¿No les parece a ustedes esos datos hablando de investigación? Ha sido el siglo menos violento. O sea que imagínense cómo fueron los siglos anteriores. Las estadísticas de una investigación que se hizo en Harvard dicen que no más del 15% de toda la población mundial muere por actos violentos. Muere más gente por consumo de droga, muere más gente por problemas de accidentes de tráfico, muere mucha, mucha gente. Pero en términos, ¿verdad? Porque a veces nos muestran como que el mundo se va a acabar, como que estamos en pánico y que ya las cosas no están funcionando bien. Y en investigación sí que a veces también ocurren así cosas parecidas, nos aterrorizan. Y bueno, yo espero que en las universidades y en Colombia en particular hay una preocupación porque en las universidades hagamos investigación. Siempre nos recuerdan que las universidades tienen tres funciones, que son las llamadas funciones sustantivas. La docencia, y en mi concepto, creo que la docencia, y creo que todos los que estamos aquí somos docentes, adicional a dedicarnos a la investigación. La docencia en mi concepto en Colombia es relativamente muy buena, aunque dicen que la calidad de la educación en Colombia es regular. Pero la docencia es muy buena. Lo que pasa es que somos altamente academicistas. Aprendemos mucho de memoria y enseñamos que los estudiantes aprendan también mucho de memoria. Es más, a veces recitamos los libros, es admirable. En un momento tuve la oportunidad de estar con un alemán y dijeron, no entiendo cómo ustedes son capaces de editar una hora sin libro. Un alemán necesita estar apoyado en las lecturas. O sea que desde el punto de vista pedagógico, eso me parece muy bien. Y es más, los profesores nuestros en Colombia se preocupan por motivar a los estudiantes. En otros países, el profesor va y lee su texto o hace su presentación y no le preocupa mucho si el estudiante colocó atención o no. Claro que hay unas cosas raras. El otro día un profesor salió muy triste de una universidad y me dijo, me acaba de regañar el decano. Y yo le dije, ¿por qué? Que porque no motivo a los estudiantes. Y yo le dije, ¿y el decano lo motivó a usted? A veces es contradictorio. No, 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 piden cosas, pero como dicen por ahí. Pero hay ejemplo, hay que dar ejemplo, ¿no? Entonces quienes tenemos cargos administrativos, ustedes que son coordinadores de investigación, hay que motivar mucho a los investigadores. Aunque hoy las teorías administrativas dicen que no hay que motivar a nadie, hay que enseñarle a que se automotive. Y a mí eso me parece muy bien. Hay que hacer las famosas motivaciones intrínsecas. Porque en la investigación sí que pasan cosas a veces un poco, o son las que suelen pasar, pero que en Colombia no las entendemos. Recuerdo que hace poco también a un profesor, o a varios nos ocurre eso. Después de dos años le devolvieron el artículo. Y entonces, además de que se esperaron dos años para volverse, le dijeron que estaba rechazado. Claro que aquí a ustedes no les ocurre eso, ¿no? Cada semana. Un artículo, pues lo primero que le dicen es felicitaciones por ese artículo. ¿Por qué no lo habían enviado? Que nosotros estábamos aquí esperando para publicárselo. Y entonces vuelve y ocurre esa situación. Las directivas dicen, ¿cómo es posible que después de dos años a usted le rechacen el artículo? Pues eso es lo más usual. Lo que no es usual es que se lo acepten a uno simplemente porque uno manda un artículo. Todas esas cosas pasan en el mundo de la investigación, ¿de acuerdo? Uno manda artículos, y bueno, a veces le va bien y se los aceptan y hay que corregirlos. Si a uno no le gusta que se los devuelvan para corregirlos, pero uno va aprendiendo esas cosas. Y yo le digo a mis estudiantes también cuando hacen trabajo de grado. Mire, lo más bonito es que se los devuelvan a uno y si uno aprende de eso, pues uno sabe cómo se pueden hacer las cosas mejor. Es más, puede que de pronto uno las tenga bien y más bien el que se lo corrigió lo está haciendo por el lado que no es. Porque siempre quienes corregimos pensamos que los que corregimos somos los que tenemos la razón. Y en investigación precisamente lo que nos están diciendo es que eso no es cierto. Que cosas que se han dicho en la vida real, vaya a que los resultados contrasten y muestren totalmente lo contrario. Pero que lo lees da por hecho, de que si no cito determinado autor, de que si no hizo las cosas bajo determinados esquemas, no son como las adecuadas. Entonces, esos son los retos que nos enfrentamos un poco los investigadores. Pero bueno, es más, yo pensaría que más que contarle cosas así como objetivas, dice la investigación, y si éramos diálogos, pero si quieren vamos dialogando mientras yo les voy contando algunas cosas. Es más, en el mundo en general, la competencia se ha vuelto cada vez como más, ¿qué le digo yo? Competida. Los rankings que salen ahora muy permanentemente, es más, en febrero suele salir un ranking de las mil universidades más importantes del mundo. Y siempre la pregunta es, ¿nuestra universidad aparece ahí? ¿O las universidades colombianas aparecen ahí? Y dos de los factores indispensables que utilizan para hacer ese ranking es, ¿cuántos doctores tiene la universidad haciendo investigación? En cifras, solamente ¿cuántos doctores? Ojalá, ¿cuántos premios Nobel? Esa es una de las preguntas para aparecer en las primeras mil universidades. Y la otra es, ¿cuántos artículos científicos publican los profesores de esas universidades en las famosas bases de datos IC y Scopus? Que son los que rankean y hacen ese tipo de ranking, ahora hay muchísimos rankings. Y la angustia de uno y los directivos es, profesor, ¿tenemos que publicar más? O los directivos es, o los jefes de los directivos es, ¿cómo hacemos para que los profesores publiquen más artículos? Y la idea ya vamos a ver es que nos toca comenzar a trabajar más en equipo y menos individual. Y más quien estamos en provincia. A mí lo que me llama la atención es que la mayoría de las ideas mejores salen de provincia, pero le toca trabajar muy solito, con recursos muy limitados. La idea es que hoy en día se pueden replicar esas investigaciones, lo mismo que está haciendo una persona en un sitio, lo podemos hacer varias personas en otro sitio. Y es más, no solamente con colegas de la misma universidad, de la misma área académica, porque ahí se habla mucho de la interdisciplinar, sino con otras personas de otras áreas, de otras regiones, de otras áreas. Y mire, hay cosas que pareciera que fueran muy complicadas y relativamente se pueden hacer. En Europa, pues relativamente, digamos que los profesores allá, primero tienen como el hábito y las universidades tienen como esa cultura. Y segundo, aunque todos andamos un poco en crisis, tienen un poco más de recursos que nosotros. Aunque nosotros tenemos muchos recursos, pero lo que pasa es que no los sabemos utilizar adecuadamente. Es decir, que el problema en Colombia no es de falta de recursos, es de uso adecuado de los recursos. Pero en Europa se está haciendo investigación y relativamente ellos ya dicen que, pues todo lo que investigan ya en Europa está investigado. Quieren investigar qué ocurre de eso en otros contextos como los latinos. Y universidades muy prestigiosas están buscando colegas de otras partes que repliquen los estudios que ellos están haciendo. Y vale la pena conocer esas cosas y comenzar a interactuar con ellos. Y no se requiere, digamos, ni siquiera hasta hablar en el otro idioma, porque hoy en día, pues hay muchas cosas que facilitan ese tipo de cosas. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, recientemente, de que en la Universidad de Oxford hay un colombiano que es muy conocido en Oxford. Es más, a veces los colombianos son más conocidos afuera que en Colombia. Es muy importante. Y ellos están haciendo investigación sobre varios campos. Y uno de los campos tiene que ver con percepción. Y en percepción, en cosas que tienen que ver con las organizaciones. Y tuve la oportunidad de conocer a este amigo. Y me dijo, mire, nosotros estamos haciendo un estudio transcultural. Y entonces queremos evaluar si eso que sucede en Asia, eso que sucede en Europa y eso que sucede en Estados Unidos, relativamente sucede lo mismo y funciona lo mismo en Latinoamérica. Y me dijo, ¿a usted le gustaría participar en ese proyecto? ¿Tiene amigos que quieran participar? Le dije, ¿qué hay que hacer? Y yo, ponerse a investigar. ¿Sí? ¿Cómo es el sencillo de investigación? O sea, ¿qué hay que hacer? Ponerse a investigar. En Colombia a veces nos ponemos es firma de convenios con las universidades. Eso se va haciendo paralelo. Pero lo más importante es, en investigación, se aprende a investigar y se investiga haciendo investigación. No hablando de investigación. Porque a veces nos quedamos hablando de investigación. No, nos aprobaron el proyecto. Pues uno lo sigue haciendo. Es más, a veces, yo sí critico un poquito eso desde el punto de vista institucional. Y es que institucionalmente las universidades, pues yo entiendo eso, que hay unos trámites y hay una formalidad, pero entonces hay que elaborar una propuesta, enviar la propuesta a, pues, a donde haya que hacer. Ahí, por distintas razones, las universidades, sigo diciendo, tenemos pocas personas, ustedes afortunadamente son muchos, y entonces se demoran un poquito esos trámites. Y vuelvo y repito, como nosotros nos demoramos un poco, las otras universidades son muy rápido. Vuelvo al caso del estudio este que estamos haciendo con profesores de Oxford. Entonces ellos me dicen, ah, mire, entonces, le mando esta hojita, una hojita, ¿sí? Ahí está lo importante del proyecto. Revíselo y mire si usted quiere participar. Y luego le dice, iniciamos el proyecto. Así, así rápido. Si a usted le parece, lo iniciamos. Y entonces ellos, primero, pues, tengo entendido que le dedican un tiempo relativamente, así como uno le dedica mucho tiempo a la docencia, le dedican tiempo a la investigación. Porque, vuelvo y repito, son tres funciones. La docencia, la investigación y la proyección social. O sea que uno le debería dedicar 30%, 30% y 30%. Y para la investigación a veces nos dicen, y las horitas que le quedan, entonces las dedican para la investigación. Pero aquí con ustedes no ocurre eso, ¿no? Si no, si no, les dicen. El 70% de investigación. El 70% de investigación. Lo que pasa es que uno cuando hace ausencia también está sin investigación, ¿no? Pero eso es importante, ¿verdad? Hay que dedicarle un poquito de tiempo a la investigación. Porque es una función sustantiva de la universidad. Es más, la universidad se vuelve prestigiosa porque dice, allá sus profesores investigan. La universidad le da importancia a la investigación. Y vuelvo y repito, no se requieren muchos recursos. Se requiere es trabajar con otros. En mi concepto, lo más importante es no trabajar solo. Es más, antes de terminar, yo los invito a que si podemos trabajar cosas conjuntas, ustedes me dicen y comenzamos a trabajar. Es más, es mejor que uno de ustedes le diga a los directivos de la universidad, mire, vamos a publicar este artículo con tal profesor y luego después le dice, ahora sí firmemos el convenio. Necesitamos que firmemos el convenio para después ponernos a investigar. Bueno, entonces vamos a hablar de retos de la investigación científica en América Latina. Imagínense ustedes que desde el punto de vista estadística, a ustedes les gusta la estadística, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y la investigación. Nos dicen a nosotros, no es solo discurso, hay que operacionalizarlo y volver eso datos. Entonces, en América Latina, los datos dicen que América Latina aporta el 1.7% de los científicos del mundo. 1.7% de los científicos del mundo. Y aporta el 2.9% de las publicaciones del mundo. Y gasta el 3.3% de todo lo que se invierte en el mundo haciendo investigación. Y América Latina es más o menos el 8.3% de toda la población mundial. O sea que si fuéramos equitativos, ¿cuánto deberíamos estar? ¿Publicando? ¿Y cuánto deberíamos estar participando? Pues uno esperaría que el 8.3%. O sea que, en ese sentido, hay una gran oportunidad ahí, y es que poquitos están dedicados a la investigación, ustedes. Y se requieren muchas más personas que se dediquen a la investigación. Bueno, entonces aquí está la introducción así de manera muy sencilla. Nos dice que el conocimiento científico y tecnológico es la principal riqueza de la sociedad. Ahora, estamos viviendo la famosa sociedad del conocimiento. Y en la sociedad del conocimiento, es el conocimiento el recurso con el cual las sociedades, con el cual las organizaciones y las personas competimos y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Se dice, por ejemplo, que los países latinoamericanos, y en particular Colombia, es uno de los países con mayor dotación de recursos naturales. Eso quería decir que somos países ricos. Y los recursos naturales cada vez son más escasos. Pero en la vida real no se trata de tener recursos naturales, se trata de saber aprovechar y proteger los recursos naturales. Pero en la vida real no se trata de tener recursos naturales.